El próximo domingo 26 de septiembre se retoma la celebración del Día de la Biblia en el Estadio Nacional, el cual recibirá a 7000 personas. Sin embargo, pastores alertan a la población a tomar todas las medidas de bioseguridad. Vemos que cada último domingo de septiembre celebramos el Día de la Biblia. Y hoy nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, ya que tendremos 7000 hermanos estaremos congregados en el Estadio Nacional. Nos sentimos muy bendecidos de poder retomar esta celebración, ya que tenemos más de un... El año pasado no lo celebramos como lo hacemos. Tenemos preparado para este gran evento una predicación, ¿verdad?, tenemos también oración, hacer oraciones rogativas para nuestro país. Las medidas que se van a tomar, pues, como las conocemos, pero bueno, una de ellas es que lo mejor sería que las mujeres embarazadas no fueran. Otra de las medidas que los niños también, aunque es un poco difícil, pero se estarán haciendo estas medidas y tomar la distancia y también, pues, llevar su gente.